Bueno, este es el último capítulo, no, tal vez haya algún otro capítulo más, no lo sé. La intención es parar un poco esta cuestión. Responde a una cantidad de apreciaciones del señor Intendente, a mi modo de ver, totalmente erróneas, y tiene que ver con esa bendita traza que estamos requiriendo desde hace ya un año. Fíjense que es para justamente una obra importante para el desarrollo de Santa Rosa, para permitir distribuir en el casco céntrico toda la energía y potencia que seguramente nos van a demandar ahora en este próximo periodo estival, y que lamentablemente no hemos podido desarrollarlo y terminarlo a pesar de que tenemos concedido un crédito. Yo le he hecho infinidad de notas, la primera fue del 24 de septiembre del 2009, una nota 514 con registro de mesa de entrada, de salida en este caso. Bueno, y a partir de allí se sucedieron una cantidad de dimes y directes, de notas que iban y notas que venían, con apreciación al señor Intendente, que para mi modo de ver está totalmente equivocado, porque él no es autoridad de aplicación en materia de energía eléctrica y no forma parte del contrato de concesión que tiene celebrado la cooperativa con el superior gobierno de la provincia. Él hace mención casualmente a ese contrato de concesión, pero si él no es una persona ajena, si hay responsabilidades no va a ser él, no entiendo, simplemente tiene la mentalidad de seguir poniendo trabas para justamente no concedernos lo que por obligación tiene, porque en definitiva él es la persona que administra los espacios públicos, no es el propietario. Y si no, yo ya he respondido también al señor juez de falta en esos términos porque nos ampara la ley de electroductos, la 19.552 nacional, la 88.36, la 88.37, la 88.50 a nivel provincial, que justamente el contrato de concesión también hace mención. El contrato de concesión hace mención al uso de estos espacios públicos. Pero bueno, el señor intendente no lo quiere entender, se ha preocupado en poner trabas a la cooperativa de una manera que eso no tiene precedentes en la historia. El daño que ya le está causando a la cooperativa, bueno, realmente es muy difícil de reponer, porque los tiempos ya pasaron, nosotros corremos riesgo incluso de perder el crédito que tenemos otorgado, probablemente no el expediente, pero ustedes imaginen que un crédito no espera un año para que uno haga uso de él. Normalmente en la cola hay mucha gente, de manera que esos fondos se van destinando. Es probable que después no nos van a negar, pero nos van a decir, bueno, ahora esperen. De manera que ya el daño es cierto, es un daño tremendo. Hay un aumento de la demanda en energía y potencia que supera el 8%, y creemos que este año va a ser parecido, porque en la forma que va aumentando mes a mes, que ya se aproxima a este nuevo periodo estival, indican esos guarismos. De manera que, bueno, tiene que ver con eso. Me hace hincapié de que pareciera que busca justificarse con el voto popular, lo cual me pareció un despropósito, porque eso no le da todas las facultades. Yo creo que la cooperativa no es el ente que le ha puesto trabas, por eso es que hago una cantidad de menciones para recordarle cuáles son las trabas que hemos tenido a lo largo de todo este periodo. Fíjense que en Santa Rosa del Río tenemos un proyecto ya constructivo, aprobado por el ERCEP, para llevar adelante que es una localidad que está postergada, tiene serias dificultades de energía eléctrica en su distribución y potencia. Sabemos que la calidad del servicio no es buena, pero no podemos llevarlo adelante porque no nos dan los relevamientos. Es decir, el relevamiento de las calzadas para poder plantar nosotros una subestación en un lugar que sea el adecuado y no tener que luego removerla, tiene que dárnoslo el municipio. Y de allí le estoy diciendo que le vamos a dar energía al Zoom, pero no. Pero no, está encaprichado. Para mí ya no pasa más que por un capricho. Y no sé si por un asesoramiento adecuado, cabal, no lo sé, pero en definitiva me llama poderosamente la atención. Se arroga facultades extraordinarias que él no tiene. Él tiene que evitar la superposición. Cuando él brinda un espacio público, él lo único que tiene que decir, señor, acá sí, por allá no, porque está ya concedido, qué sé yo, para Telecom, para Aguas Cordobesas, no sé si viene Aguas Cordobesas algún día, felizmente está la cooperativa, pero qué sé yo. Los servicios públicos se brindan por los espacios públicos, no se brindan por otro lugar.